¡Hola Cuchupecillos! ¿Qué tal estáis? Os venimos a dar una noticia ¡Wow! Vamos a hacer una quedada ultra hiper mega super guay porque vamos a ir nosotros y otras dos familias más en un principio así que ¡Wow! Van a estar Happy o Hannah, que seguro que los conocéis Noe, Gaby y el pequeño Gaer Van a estar el mundo en mis manos Rocío, Pepe y la pequeña Lucía vamos a estar nosotros y bueno si luego se apunta alguien más ¡Pues sorpresa! Antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de Nerja, sobre todo a la Concejala de Turismo, Patricia, que fue la que se puso en contacto con nosotros para invitarnos a pasar unos días a conocer Nerja a conocer Nerja, a conocer esa bonita ciudad es más, Jonathan no ha conocido nada de Málaga y la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, pues vamos a pasar unos días allí unos días juntitos y la verdad es que nos hace mucha ilusión además, nos tiene una agenda preparada con cositas que haremos y entre esas, que es a lo que viene este vídeo ¡Oh! el domingo día 5 de febrero ¿A qué hora? a las 11 de la mañana en el Mirador de Europa en Nerja, vamos a estar allí para hacer una quedada a las tres familias y bueno, que estamos muy contentos porque aparte nos lo vamos a pasar muy bien van a haber como actividades nos han dicho en el ayuntamiento que van a poner hasta animadores va a haber sorteos vamos a intentar también ponernos en contacto con marcas que nosotros colaboramos normalmente para que a ver si podemos sortear alguna cosilla aquí entre la gente que vaya a lo mejor hay camisetas habrá algo chulido darle con la mano pintar un papel sí, que nos vamos a pasar muy bien va a ser un evento muy divertido va a ser muy gracioso nos vamos a poder conocer tanto nosotros a vosotros como vosotros a nosotros sí, sí y encima, o sea vamos a estar tres familias juntas allí que va a ser genial sí, también tenemos muchas ganas de conocer a las demás familias y pasar unos días con ellos que seguro que va a ser súper divertido aparte vamos a llevar cámara en mano vamos a grabar todo así que lo vais a poder vivir con nosotros así que estamos súper contentos por favor apuntaros porque es que wow, va a estar genial de verdad o sea, es que el ayuntamiento se le ha currado muchísimo para hacer la quedada y bueno ni ahora mismo no estar de acuerdo y pues eso y muy importante o sea, venir a quedadas y los que viváis cerca de Nerja por favor acercaros a la quedada al mirador de Europa en caso de que haga mal tiempo hay un plan B así que no os preocupéis si llueve y por hacer un poco de juego con los otros dos papis tanto Gaby de Happy Ohana y Pepe del mundo en mis manos hemos dicho que si cada uno de los vídeos o sea, los tres vídeos van de la quedada de los tres canales, ¿no? pues si todos llegan a mínimo 5.000 o sea, por favor los que veáis este vídeo ir al vídeo de Pepe ir al vídeo de Gaby y darle un me gusta porque si llega a 5.000 me gusta vamos a presentarnos disfrazados allí, ¿eh? y... y... espera, os voy a dar una pista y yo voy a ir yo disfrazado vente Marti compadre jajaja 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 así que... pues si, evidentemente voy a ir de Pikachu entonces, por favor darle me gusta a este vídeo y no a este y no solo a este iros al otro aunque, bueno, sí verlo ya que estáis claro a lo mejor da la información que se nos ha pasado a nosotros darle me gusta a los tres y si llegamos a 5.000 es que vamos a asistir yo disfrazado de Pikachu mmmm... Gael le iba a llamar Gaby disfrazado de otra cosa y Pepe va a ir disfrazado de otra cosa y ya nos hemos puesto de acuerdo y tal así que es... es importante y sí que por fastidiarme sois capaces de hacerlo o sea, vamos seguro y bueno toda la información la vamos a dejar en la cajita de info así que para que no se nos pase nada y nada que muchísimas gracias por ver este vídeo esperamos veros allí y... pasárnoslo genial así que un beso muy muy grande y os quedemos familia el mundo en mi mano también va a estar en NERJA eh os esperamos a todos allí ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojalá! ¡Mua! ¡Nosotros también estaremos! ¡Os esperamos! ¡Chao! ¡Os esperamos! ¡Os esperamos!